Usted está viendo Seibo al día Vamos a recibir con un fuerte aplauso al joven Juan Bautista Herrera Que nos tiene un hermoso poema Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Agradezco a Dios primeramente por la oportunidad de estar en este lugar Y luego me nace decirles que es de grato placer para mí estar compartiendo en esta humana asamblea Con personas y jóvenes tan talentosos de lo cual yo formo parte y para mí es un inmenso placer Cabe resaltar que el poema que a continuación voy a recitar Ustedes, querida juventud, divina juventud, han sido la musa de ese poema Se titula Juventud, sencillamente Y dice de la siguiente manera Juventud Eres la luz en la oscuridad El agua en el desierto El esto de la maldad La más brillante estrella del cielo Eres el recuerdo del olvido La fragancia de la flor El triunfo de los caídos La dueña del amor Juventud Eres la libertad de la prisión El momento esperado El pulmón de la respiración El refugio de los abandonados Eres el aire que se respira La confianza de la amistad La flor en medio de la espina En medio de la mentira Eres la verdad Juventud Eres del poema Los versos La melodía de la canción De la superación El esfuerzo La musa De mi inspiración Oh juventud Seivana Eres el presente Y el futuro Dino ejemplo A seguir Eres la certeza De lo inseguro Y la esperanza Para nuestro país Gracias Fuerte el aplauso Juan Bautista Herrera Poema a la juventud Siga disfrutando de Seibo al día